¿Qué es la situación legal de Torreón? Situación legal de lo del Torreón. Hay auto de imputación. Y por tanto, todas las personas que el juez decide en ese auto imputar, sí que tienen la condición de imputados. Porque el juez ya les achaca un delito y dice que hay indicios de delito. Y dice por qué. Porque todos los que están en el juzgado número 5, ahora mismo, si es cierto la noticia que ustedes han publicado hoy, están todos imputados. Eso sí. Los del juzgado número 2 están en la fase previa, en la fase previa de que el juez decida tomarles declaración como imputados. El juez no va a dictar ni ha dictado auto de imputación en ese caso. Esto es una decisión de la Presidencia de Izquierda Unida y se transmitirá al Ayuntamiento, lógicamente, ¿no? Pero de momento no hemos tenido ninguna... ¿Y qué pienso yo que va a hacer? Pues supongo que no nos hará mucho caso. Sí, bueno... Sí, el acuerdo no es con el alcalde, sino que es con el grupo de concejales socialistas y por lo tanto se puede mantener perfectamente, aunque el alcalde dejase su cargo y le sustituiese a alguno de sus compañeros. Solo quiero reírme y nada más. No quiero... No quiero hacer... Es decir, podría hacer tanta sangre que prefiero reírme y no entrar en más... Es que la Unidad no tiene que hacer ninguna petición de dimisión. Si lo único que tiene que hacer es dimitirme directamente. Es que es muy sencillo. O sea, ustedes se imaginan apoyando a Izquierda Unida, por un lado, mi dimisión y por otro lado, mis presupuestos, mis decretos, mis temas y votándolos a favor. Bueno, no vamos a poner más ejemplos porque no merece la pena. Pero vamos a decir, yo creo que me voy a reír porque no tiene mayor trascendencia. Luis Piñalosa casi cuando me lo ha contado casi hasta me pedía disculpas. Pero bueno, no voy a entrar tampoco a más detalles. Pero es que les quiero decir eso porque es que es absurdo. Es decir, Luis Piñalosa el día que quiera presenta una moción de censura, se alía con el PP y me echa de alcalde. Si no tengo mayos problemas. Y es el voto que me puso como alcalde y es el voto que me puede quitar como alcalde en cualquier momento. ¡Gracias!